Yo aumenté 9 libras de puro músculo en el reto de 90 días. Gracias a Baisales y el Body by Bite Challenge, he rebajado 15 libras de una talla 10 a una talla 4 y una energía que no sé qué hacer con ella. Mi doctor me puso en insulina. Yo tengo 60 años y me puse en el producto por 90 días y gracias a Baisales, yo he perdido 37 libras en el reto de 90 días. Muchas gracias. Yo bajé 2 a 3% de tejido adiposo. Literalmente, cuando empecé los productos, a las 2 o 3 semanas, ya los blue jeans 34, talla 34, ya me quedaban grandes. El problema grande que tuve es de que tuve que salir a comprar ropa de nuevo. Ha sido una bendición total, literalmente, el estar en estos productos en el reto de 90 días. Lo recomiendo a cualquier persona que esté dudosa, ansiosa y que en este momento, literalmente, deseen un cambio, que traten el reto de 90 días. He perdido 37 libras con Baisaluz. Mi hija de 12 años ha perdido 25 libras con Baisaluz. Nos sentimos magníficos, muy saludables. Este reto ha cambiado nuestras vidas. Yo comencé el reto porque el hijo mío de 4 años me dijo un día, papi, ¿cuándo vas a tener un bebé? Me tocó la barriga. Y yo ese día sabía que tenía que perder peso. Yo comencé el reto. En 2 semanas perdí 10 libras. En la tercera semana perdí 8 más. Y más importante es que yo tengo gente en mi grupo que están cogiendo medicamentos para traer el virus y a rebajar su medicina en 2 o 3 semanas. Esta compañía es increíble. El producto funciona muy bien. A mí me encanta comer. Soy dominicano. Puedo comer lo que pueda, pero lo bien importante es trabajar mucho.